Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Voy a usar la pagina de Duel Links Meta Porque ahí ya tienen las cartas, no tengo que estarlas buscando Les dejaré el link en la descripción De todas maneras vamos a ver algunas cositas que no vienen dentro de la pagina Algunas que pueden ser no tan importantes Otras que si podrían ser importantes de ser algo Pero bueno, comencemos con un poco de eso Primero tenemos habilidad EX Si se recuerdan muy bien las filtraciones pasadas Habían unos IDs de nuevas habilidades EX Uno era robar EX y el otro era convocar EX Suponíamos que el de robar EX te iba a permitir robar una carta extra Aparte de tu robón normal Y el convocar EX te iba a permitir hacer una invocación extra Y bueno, debido a que ya está apareciendo esto Yo supongo que se van a poder activar cuando tú quieras dentro del duelo Eso quiere decir, así como activas cualquier otra habilidad Y bueno, yo supondría que esto vendría a implementarse Tal vez cuando salga el Jack con sus motos Los Riding Duels Pero habrá que esperar porque ahorita en el cambio de cartas EX No aparece absolutamente nada Pero bueno, suponemos que va a ser para eso Para el cambio de cartas EX y que nada más se va a poder usar contra el Jack nuevo Y que a veces van a sacar estas nuevas objetos para poder usar contra los oponentes Además de eso quería mencionar esta otra cosita que dice que bueno Llegando a la fase 3 desbloqueamos a Joey Wheeler Eso ya lo sabemos, eso es parte del juego Pero lo que se me hizo curioso fue lo último Obten gemas y otras recompensas especiales al derrotar a Joey Ahora, no me acuerdo si te daban gemas Eso la verdad no es tan importante Pero lo que se me ve sorprendente es los tickets Según yo no daban tickets De hecho, según yo los tickets nada más lo dan por eventos y cosas especiales Nunca los han dado por subir de fase o algo así Entonces se me hace un poco raro No sé si esto sea nuevo para las personas que apenas están empezando O qué onda Pero bueno, lo quería mencionar para que lo tengan en cuenta Por si alguien está empezando una nueva cuenta y quiere informarnos Por favor déjenlo en los comentarios Luego de eso tenemos que actualizaron los assets para la invocación del Black Rose Dragon Ahora, aquí no estaba tan seguro Dije, tal vez nomás fue en la versión en español Porque había un pequeño errorcito o algo así Es siempre seguro que es del Black Rose Dragon Pero luego dije, bueno voy a checar a los japoneses Por cierto, esta es mis assets por si quieren checarlo Los estaré también dejando en la descripción Por si quieren algún asset de alguna cosa Como por ejemplo el Neos Pues vale, ahí va a estar Y bueno, checando lo de los chinos También hay esos mismos assets Nada más que borraron casi todos Nada más dejaron dos de los assets Que es de la invocación del Black Rose Pero estoy siempre seguro El primero es el de el pasto Si nos regresamos a los otros Aquí podemos ver también el pasto Entonces sí, es 100% seguro que en ambas versiones del juego Actualizaron la animación del Black Rose No sabemos por qué No se emocionen tanto No es que ya vaya a venir el Black Rose Pero lo quería mencionar por si las moscas Luego de eso, ahora sí nos vamos a lo que es la página Primero tenemos la estructura EX Ya hablé de ella en el anterior video de filtraciones Estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla O en la descripción de este video Nada más una pequeña corrección que quería hacer Me equivoqué al leer el Brave Neos Lo que hace es que cuando destruye él a un monstruo en batalla Puedes añadir una carta de magia o trampa Que enliste al héroe elemental Neos en su texto La verdad es que ya con eso cambió un poco mi opinión Al principio decía No, pues es un poco más versátil Si fuera cuando fuera destruido Pero cuando él destruye un monstruo Entonces ya no lo hace tan versátil Porque básicamente Tú vas ganando Tú atacas Y que puedas agregar otra carta Te hace aún más poderoso O sea, simplemente es como que Ah, ok Tú vas ganando Vas ganando aún más Vas ganando aún más Vas ganando aún más Mientras que de la otra forma Era de que Ah, ok Te activo algo Como por ejemplo Para la disrupción No la puedes negar con tu carta mágica Vale Destruí a tu monstruo Ah, no activaste ninguno de tus efectos Eh... Ni modo Vas perdiendo Vas perdiendo Vas perdiendo Mientras que de la otra forma Que lo había pensado Por eso es que pensaba que era mejor Pero ahora ya con esto Pienso que no es tan buena la estructura Nada más aclarando este pequeño detalle Y bueno Ahora sí Vámonos a lo que sigue Eh... Las recompensas para el PvP De la temporada número 40 Eh... La primera es una carta vanila No la voy a ver Porque Pues es muy chafa Es una carta N La segunda Creo que esta es la carta R Un Gen X Dice Si esta carta es añadida Desde tu deck A tu mano Por el efecto De un monstruo Gen X Puedes convocarla de modo especial Esta carta no puede ser usada Para Como material de sincronía Excepto para Un monstruo sincro Que sea Gen X Cantante de nivel 1 Ok No es No la veo la gran cosa Pero bueno Luego tenemos la carta SR Knights Knights En Sorcerer Nivel 2 Cantante también Dice Cuando esta carta es invocada De modo especial Puedes seleccionar hasta 2 cartas En el cementerio de tu oponente Destiérralas Ok Va a ser muy útil Cuando estemos en un meta Donde Pues prácticamente todos los decks Usen Sus cartas del cementerio Y bueno Ahora sí Vámonos a lo siguiente Nuevas cartas Aquí dice que no saben De dónde van a salir Estas cartas Pero estoy seguro Que mínimo Una de ellas Va a salir En el nuevo Bingo De la guía de turismo De hecho seguramente Van a ser los dos Porque la última vez Había una carta UR Y aparte también Había repetidas SRs Pero bueno La primera es Dragon Master Knight Dos estrellas Debe ser Por medio de fusión Usando Al Black Luster Soldier Y al Blue Eyes Ultimate Dragon O sea La fusión De los tres Blue Eyes Más el Black Luster Soldier Y dice Debe ser convocada Por medio de fusión Esta carta gana 500 ataques Por cada monstruo dragón Que controles Excepto esta misma carta Entonces A lo mucho vas a ganar 1000 ataques No la veo tan buena Simplemente es una carta Pues icónica del anime La verdad Es que da exactamente Igual Pero bueno Al menos que la puedas sacar De alguna manera De hecho No dice que no pueda ser Convocada de modo especial De alguna otra forma Así que Pues sí la puedes sacar Desde el extra deck Lo único que tiene es Un chingo ataque Y listo Y la otra es Majong Munia Maidens Ahora Esta es obvio Que sí va a ser De el Bingo ¿Por qué? Porque el Majong Es un juego de mesa Entonces el Bingo También es un juego de mesa Viene muy bien ahí Y bueno Como esta es una carta SR Estoy seguro Que va a venir también Una carta UR Porque la última vez También vino Un monstruo cantante UR Entonces Por eso pienso que El otro monstruo También va a ser Para el Bingo Pero bueno Esta es un monstruo De volteo Y cada vez que se voltea Dice roba una carta Luego descarta Una carta Una vez por turno Puedes cambiar Esta carta A posición de defensa Boca abajo O sea Puedes reciclar Su efecto Y lo mejor de todo Es que tiene 2000 de defensa Así que te va a aguantar un poco Entonces la considero Una buena carta De hecho Una carta decente Para estar robando Intercambiando tus cartas Podría servir Para acelerar decks Entonces vale Y ahora si Vamos a lo siguiente Nueva habilidad Para los duelos Tag Dice Regreso Del señor De los dragones En lugar de hacer Tu robo normal Añade Un regreso Del señor De los dragones A tu mano Desde afuera Del deck Al principio Del turno 6 De seto Caiba Esta habilidad No hay por eso Usado Una vez por turno Ok Se me hace un poco lenta Porque hasta el turno 6 De seto Caiba Y lo que hace Esta carta Es Regreso Del señor De los dragones Selecciona Un monstruo De nivel 7 U 8 De tipo Dragón En tu cementerio Convócalo De modo especial Si un monstruo Dragón Que controles Fuera Ser destruido En batalla O por el efecto De una carta Puedes desterrar Esta carta En tu cementerio Ok Es una muy buena carta La verdad es que Nos va a ayudar Mucho Para cuando estemos En los dos los tags Para que nuestro compañero Caiba lo use Pero el único problema Es que es un poco lenta Pero bueno Ya sabemos que Caiba No es el último Sino que va a ser el segundo Ya Catlas va a ser el primero Caiba si tiene una carta decente El único problema Es que es muy lenta Entonces En caso de que Tengan problemas Ustedes dos Pues va Va a sacar esta carta Que si es buena Y el último es Chaz Que ese si Tiene una muy buena habilidad Y saca un muy buen monstruo Pero bueno Continuemos Luego Se han añadido IDs De nuevos personajes Ojo Todos estos personajes Son para el evento De Crónicas de Odelista GX Absolutamente Todos De hecho Incluso van a ver Que algunos son Nombres repetidos Eso también pasó La última vez ¿Por qué? Porque van a salir Con ropa diferente Como por ejemplo Cyrus salió con su ropa roja En lugar de la amarilla Entonces de la misma manera De hecho Los primeros dos Son nombres repetidos Chaz y Alexis Ellos dos van a salir Con ropa de la Sociedad de la Luz Ah Desde ahora Desde adelanto El capítulo 2 De las Crónicas de Odelistas Va a ser todo De la Sociedad de la Luz Lo bueno es que Ya tenemos a Sartorius Así que Vale El enemigo principal De la Sociedad de la Luz Va a estar presente Y bueno Obviamente No están aquí Porque van a salir Exactamente igual Tanto Sartorius Como Aster Fenix Pero bueno Vamos a ver Los primeros dos Ya los mencioné Van a salir con su ropa De Sociedad de la Luz Luego está Jean-Louis Bonaparte Que ese es el Subrector De la Academia de Duelos Luego Didi Este se me complicó Buscarlo Pero bueno Al final encontré Que era el tutor O No sé si era el padre Adoptivo De Aster Ahí ustedes me corregirán En los comentarios Y luego está Mister Fenix Que ese es el Verdadero padre De Aster Fenix Luego está Sarina Esa es parte De la Sociedad de la Luz Luego está Blair Flanagan Esa es una Slifer Supongo que Tanto ella Como Una parte Van a salir En la primera ronda De la Crónica de Odelistas Supondría yo Luego están Varios monstruos Neos Neospacial Aquadolphin Y Mad Dog Tres monstruos Que supongo que Nada más va a ser Para la interacción Luego está El Príncipe Ojin Esa es parte También de La Sociedad de la Luz Y por último está Mister Shroud Esa creo que Tiene algo que ver Con Zane No estoy muy seguro No indagué tanto Pero bueno Supongo que va a haber Una interacción Con Zane por ahí Y por eso va a salir En Mister Shroud Y listo Ya con esto Creo que Es casi seguro Que las Crónicas de Odelistas De GX Van a venir Para Mayo Y luego tenemos Nuevos Tableros Y fundas Al fin Ya va a aparecer La promoción Para comprar Los 10 packs Más La Esfera Curivo Más Su tablero Este va a estar disponible Dice que el día 17 Muy probablemente Cuando estén viendo este video Unas pocas horas después Vaya a estar disponible Ojo Estos 10 sobres Harry X Yagami Gracias por suscribirte Bienvenidos Como diciendo Ojo Estos 10 sobres Van a ser Sobres De la última caja Por lo tanto Si a ti no te interesa Warriors Unite O si ya abriste La caja Y ya tienes Absolutamente todo Como yo Te recomiendo Mejor esperarte Esperarte a que salga La siguiente Mini caja Pero bueno Un pequeño consejo Y también ha agregado Fundas Y tableros De la WCS Que es el campeonato mundial De 2019 También de la Sociedad de la Luz Prácticamente confirmando Que si vamos a tener Un evento De crónicas socialistas De la Sociedad de la Luz Y también Los tableros Y fundas De Mokuba Que hacían falta Si alguien quiere ver Esos tableros Ya saben En la descripción Ahí están los assets Y por último Tenemos una promoción De 72 horas Esto va a ser A partir del día 19 No estoy muy seguro Si vaya a ser La promoción De 3 sobres Y una UR Aún no sabemos A ciencia cierta Pero bueno Si es esa Pues va Ahí pueden aprovechar Para sacar Varias de sus UR Que les hacen falta Y listo Eso sería todo Por estas filtraciones Díganme ustedes Que es lo que opinan Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye 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 Ese hee 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 he